¡Suscríbete al canal! 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 El competidor está tomando la delantera por el centro de la pista, el participante de el número 3 saca pequeñas ventajas sobre el competidor, el número 2 que le va a presentar lucha al puntero por afuera viene a los terrenos, el participante del número 6 en descontado los primeros metros de la prueba y toma la delantera, el número 6, pequeña ventaja sobre el número 2 que le va a presentar lucha por la interior, el número 1 por el centro el triángulo y el competidor, el número 3 van descontando ya los 1, 10 metros de la prueba y en la delantera, el número 6 saca ventaja sobre el 2 y el 3, cierro la marcha, el número 4, 1, 2, 5 metros, el 6, 2, 4 metros, el número 6, 2, 1, 5 metros, 6, 3 que pasa con la delantera, el competidor está tomando la delantera por el centro de la pista, el participante de el número 3 saca pequeñas ventajas sobre el competidor, el número 2 que le va a presentar lucha al puntero por afuera viene a los terrenos, el participante del número 6 en descontado los primeros metros de la prueba y toma la delantera, el número 6, pequeñas ventajas sobre el número 2 que le va a presentar lucha por la interior, el número 1 por el centro del triángulo y el competidor, el número 3 van descontando ya los puntos, un 10 metros en las pruebas y en la delantera, el número 6 saca ventaja sobre el 2 y el 3, cierro la marcha el 1, descontado a un 2, 50 metros, el 6, del racista, el otro en pelleada, el número 3, 2, el 1, poco, metro, 6, 3, que pasa con la marca, comete el 3 y 6, 5. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos, chicos. La regaron el premio, Olga, muy junto, loco, trata de tomar la... El número uno saca pequeñas ventajas, por el número cinco que le va a presentar, lucha abierta, viene ganando el terreno, el competidor, el número once, entre ambos, el participante del número tres, se van descontando, vuelto a vuestra... ...sacando el... ...de allá, los últimos ciento cincuenta metros de carrera en la antena, el número uno le va a presentar, lucha, el participante del número tres se descontó ya los últimos cincuenta metros finales, ya mira el número uno, Maretov de punta a punta, se comentan sobre tres, dos, cinco, doce... La regaron el premio, Olga, muy junto, loco, trata de tomar la... El número uno saca pequeñas ventajas, por el número cinco que le va a presentar, lucha abierta, viene ganando el terreno, el competidor, el número once, entre ambos, el participante del número tres se van descontando, vuelto a vuestra... ...de allá, los últimos ciento cincuenta metros de carrera en la antena, el número uno le va a presentar, lucha, el participante del número trece se van descontando, ya los últimos cincuenta metros finales, ya mira el número uno, Maretov de punta a punta, se comentan sobre tres, dos, cinco, doce... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!